Si eres atrevido y te quieres arriesgar, si no tienes complejos y te sientes superman, tenemos algo nuevo, divertido y singular, queremos que tú seas nuestro héroe nacional. Ven a jugar al fuego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, mi cuacuá, casi una hoja serás, en cualquier casilla triunfarás. Ven a jugar al fuego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, nada, corre, sube y baja, si eres listo lo conseguirás.